Bienvenidos a este programa Embajadores Informan, un programa creado por Bienvenidos Venezolanos TV precisamente para permitir a los embajadores del gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, informar sobre sus actividades. Hoy vamos a conversar con una embajadora muy querida y muy reconocida por su trabajo y su trayectoria como diplomática. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional en materia económica y de integración. Está ya próxima a obtener un doctorado en Ciencias Políticas. Estudió en la Universidad Rey Juan Carlos de España, en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Ha sido docente, una docente de muchísima trayectoria, de muchísimo recorrido en la Academia Militar de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Hual. Pedro Hual, como ustedes saben, fue el precursor de la diplomacia venezolana, la persona que designó el libertador Simón Bolívar para organizar el Congreso de Panamá. Ha dado clases también en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Metropolitana, en el Colegio Interamericano de Defensa. Total, es una señora realmente de un background, de una trayectoria relevante. Bienvenida, María Teresa Belandria, embajadora del gobierno legítimo de Juan Guaidó, en la República Federativa de Brasil. Se llama así, ¿no? Así es. Buenos días, Alexis. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Y aquí estamos, en Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, como se denomina de manera correcta. Sí, señora. Bueno, mira, fíjate, María Teresa, tú sabes que nosotros hemos recibido la información de que tú has hecho un gran trabajo y has obtenido muchos respaldos para tu trabajo del pueblo y el gobierno de Brasil. ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, mira, se inicia el 23 de enero del 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro, que recién ingresaba al mandato el 1 de enero de ese mismo año, estando en la cumbre de Davos, se produce la juramentación del presidente Guaidó en Caracas y fue Brasil el segundo país en el mundo en reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó el 23 de enero del 2019. Eso hizo que la Asamblea Nacional, pues, inmediatamente tomara la decisión de designar un representante diplomático en Brasil, habida cuenta de la importancia política y geopolítica que tiene este país, y el 5 de febrero del 2019, la Asamblea Nacional me designó como embajadora extraordinaria y pletipotenciaria y jefe de misión, y yo llegué a Brasil el 8 de febrero. Inmediatamente el 11 de febrero, entregué las copias de estilo al ex canciller Ernesto Araújo, y 11 días después estaba en la frontera tratando de llevar la ayuda humanitaria para nuestra gente, con el apoyo de todas las entidades públicas de Brasil, el Ministerio de la Defensa, la Agencia Brasileña de Cooperación, el Ministerio de Salud, que donaron medicamentos y alimentos, y eso fue el 22 y 23 de febrero, y el día 28 vino el presidente Guaidó, o sea, que a mí me correspondió entre el 8 de febrero que llegué a Brasil y el 28, sin equipo, solamente con un equipo de voluntarios, montar esas dos operaciones muy grandes, que fue la ayuda humanitaria y la visita del presidente. ¿Esa ayuda humanitaria, María Teresa, esa ayuda humanitaria le llegó a la gente en Venezuela? No, fíjate, nosotros, acuérdate que eso se hizo conjuntamente con Cúcuta, y nosotros logramos que los camiones cruzaran la línea, están las dos banderas, que cruzaran dentro del territorio venezolano, pero ahí había un piquete de la Guardia Nacional, ellos impidieron que el camión entrara, y entonces ahí, tomando en cuenta lo que había pasado en Cúcuta, nosotros hablamos con el presidente Guaidó y tomamos la decisión de retirar la ayuda para evitar que se perdiera, porque eran medicamentos y comida. Esa ayuda se colocó luego en un galpón en la ciudad de Boavista, que es la capital del estado de Roraima, que es el estado fronterizo con Venezuela, y allí hicimos un cronograma de entrega de esa ayuda, que era leche en polvo, carabotas, arroz, azúcar, café, donado por Estados Unidos y por Brasil, y medicamentos. O sea, ahí hicimos un cronograma y toda esa ayuda se entregó a las organizaciones no gubernamentales, que conjuntamente con la operación alcohólica, que ya voy a explicar de qué se trata, son los que atienden a los venezolanos en la frontera. De manera que, incluso antes de la fecha de vencimiento de cualquiera de esos alimentos, eso se entregó para cubrir las necesidades de los venezolanos en el estado de Roraima. Eso no se perdió nada, todo eso se entregó dentro del propio estado de Roraima. O sea que no se perdió, gracias a Dios. No, nada, 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 todo eso se repartió. ¿Y esa operación que dijiste que nos ibas a explicar ahora? Bueno, la operación acolida, o operación acogida en español, o operación bienvenida, es la respuesta del gobierno federal de Brasil frente a la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela. Inició en el gobierno de Michel Temer, en la transición entre Dilma, Temer y el presidente Bolsonaro, ¿y ellos qué hicieron? Se dieron cuenta de que estaba aumentando el flujo migratorio al estado de Roraima. El estado de Roraima es frontera con el estado Bolívar de Venezuela, la ciudad de Pacaraima con la ciudad de Santa Elena de Guayrén. ¿Compartimos el sistema de Roraima en Brasil y nosotros? El sistema eléctrico ya no. No digo, el sistema montañoso de Roraima. El Roraima está en la mayor parte en Venezuela, pero está en una parte en Brasil, y es más, es la montaña más alta de Brasil. Sí, sí, sí. De hecho, cuando sales de Boavista, que vas hacia Pacaraima, que es una carretera de 250 kilómetros, comienzas a ver lo que es la sierra de Roraima, y por eso se llama estado de Roraima. Cuando joven yo anduve por allí, por Boavista. Pues bien, el gobierno de Brasil tomó la decisión de mantener la frontera abierta, pero ordenada. Es decir, establecer un control del flujo migratorio que le permitiera saber quién estaba ingresando y darle documentación, etc. Eso comenzó con el gobierno de Temer, y ahí está desplegado el ejército de Brasil, la Fuerza Aérea y la Marina, son contingentes que se rotan cada cuatro meses, y establecieron un puesto de triaje. ¿Eso qué quiere decir? Un puesto donde los venezolanos entraban, ahí eran recibidos por la Policía Federal, ahí obtenían información, eso sigue funcionando, pero como la frontera está cerrada, digamos, el flujo se redujo. Entonces Brasil decidió que los venezolanos que ingresaban podían optar al refugio o a la residencia temporaria, allí recibían información de sus derechos, eran vacunados contra fiebre amarilla, hepatitis, gripe, etc. Y luego de eso podían vivir en los refugios o en los abrigos, como se les llama en Brasil, por un tiempo determinado hasta que se han interiorizado. ¿Por qué? Porque no hay forma de salir de Roraima, o sea, si tú sales del estado de Roraima, que es al norte, solamente puedes llegar a más zonas por carretera. De ahí hacia abajo, para poder interiorizarse, tienes que salir o en avión o en barco. Entonces, para que el flujo migratorio no colapsara la ciudad de Roraima, que es un estado además pobre, que es un estado fronterizo, que no tiene una estructura industrial y de mano de obra, el gobierno de Brasil decidió establecer convenios con los estados y municipios y con la empresa privada para ofrecerle a los venezolanos, en el plan de interiorización, tres modalidades. La primera por reunificación familiar, cuando ya tienes un familiar viviendo en Brasil. La segunda por reunificación social, cuando ya tienes amigos. Y por puesto de trabajo con cartera firmada. Entonces, así han pasado por la frontera entre Venezuela y Brasil, por Pacaraima, más de 250.000 venezolanos, de los cuales, interiorizados hay 60.000, interiorizados por la operación acolida, interiorizados por otras ONGs o empresas privadas, yo diría que son unos 20.000, y luego personas que se interiorizaron con recursos propios. Más o menos han pasado por Brasil casi 500.000 venezolanos, de los que siguieron hacia el sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, y viviendo en Brasil hoy, la data que tenemos es aproximadamente de 300.000, de los cuales, casi 300.000, de los cuales ya 60.000 recibieron su condición de refugiados, siendo Brasil el único país de la región que aplica el protocolo de Cartagena. Y los demás, los otros 150.000, están o en proceso de obtener su residencia temporal o en proceso de ser reconocidos como refugiados, pero todos con documentación, los que entraron antes del cierre de la frontera. Entonces, eso es básicamente la operación acolida, que es un programa reconocido por Naciones Unidas, reconocido por el mundo entero como el mejor programa para el tratamiento de los migrantes y refugiados en una crisis como la nuestra. Y los venezolanos, la relación entre la embajada y la comunidad venezolana, ¿se ha organizado la comunidad venezolana para...? Bueno, este es un país continente, Alexi, que dificulta mucho la movilidad del embajador y de su equipo, porque viajar dentro de Brasil no solamente toma mucho tiempo, sino es muy costoso. Y además las distancias son gigantescas. O sea, aquí movilizarse para que la gente que nos ve entienda, para ir de Brasilia, que es la capital donde yo estoy, a Boavista, que es la capital del estado de Roraima, y de ahí llegar hasta Pacaraima, hay que tomar un avión que dura 3 horas 50 en vuelo. Es impresionante, estábamos viendo ayer con Pedro Cabrera, el productor de este programa y yo, que hay 3 o 4 usos de horario en Brasil. Hay 2. Habían 3 y el presidente Bolsonaro los llevó a 2. Hay un uso horario que va de Amazonas hacia arriba, es decir, del estado Amazonas brasileño, que es frontera con el Amazonas venezolano, el estado de Roraima, es el mismo uso horario de Venezuela, y de ahí hacia abajo es el segundo uso horario. Entonces, movilizarse es muy caro, para que la gente lo tenga claro, un boleto Brasilia-Boavista puede llegar a costar 800, 900 mil dólares, porque son 3 horas y 50 de vuelo, más ir de Boavista a Pacaraima, que es la propia frontera, son 250 kilómetros más que hay que ir de carro, o sea, no se puede ir de otra forma. Entonces, ¿cómo nos hemos relacionado con nuestra comunidad aquí? A través de las redes sociales. ¿Cómo trabaja la embajada con los venezolanos aquí? Que ya hemos atendido a más de 10.000 venezolanos en cuanto a documentos y atención, a través de la internet, a través de la página web de la embajada, a través de las redes sociales. Hacemos cada mes un live donde pregúntale a tu embajada y ahí utilizamos un tema específico que sea de interés de los venezolanos, y hemos viajado a los estados donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en Brasil. Por ejemplo, Roraima he ido ya, no sé, 20 veces, Amazonas, en Manaos, Sao Paulo, Río de Janeiro, Univistiva, Santa Catarina, pero hay una demanda también de los venezolanos en Belén, en Acre, en Río Grande, en un sur, es decir, movilizarse cuenta mucho, con lo cual tratamos de mantener a nuestra comunidad informada desde las cuentas de la embajada, pero a través, potenciándolo a través de las redes de venezolanos organizados, que ya tenemos un grupo muy grande de venezolanos organizados por estados y por ciudades que se convierten en un factor multiplicador del trabajo de la embajada dentro de Brasil. Y fíjate tú, pero la pregunta es que si los venezolanos se han organizado ellos, como han hecho en otros países, han creado ONG, es decir, organizaciones culturales, deportivas, para hacer esfuerzos, para diligenciar la solución de sus propios problemas. Sí, sí, fíjate, esto, yo siempre cuando me dicen, bueno, Mari, encuentra algún venezolano famoso que vive en Brasil, no hay, esto no es Miami, o sea, aquí, aquí los venezolanos que viven son básicamente, que vivimos, allá la única famosa eres tú, allá la única famosa eres tú. No, 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 tenemos ahora un jugador en el Santos, así como no, Cabino Tinto es el Santos, este, que bueno, es una estrella, porque es una estrella de fútbol, y ser una estrella de fútbol en Brasil, es ser una persona, hay mucha gente esperando que en cualquier momento vaya para un equipo europeo, porque está dando la hora. Digamos que es el venezolano más conocido en Brasil, es Soteldo en este momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, tenemos el ONG de venezolanos, trabajando para venezolanos, hay una en Curitiba que se llama Hermandad Sin Fronteras, que son maravillosos, y han ayudado muchísimo a nuestra gente, hay otras que se llama... Curitiba es una ciudad modélica, referencia a nivel mundial. Luego está Casa Venezuela, que está en Sao Paulo, que además tiene como núcleo en otras ciudades, incluyendo Brasilia, luego tienes la red de venezolanos en Brasil, que es una red muy grande de venezolanos de información, y luego las localidades, ¿no? Pero dentro de la operación acolida trabajan 118 agencias internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, ahí están desde la OIM, ACNUR, UNICEF, las más conocidas, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja, están todas las iglesias, de todas las profesiones de fe, bautistas, mormones, evangélicos, católicos, ayudando a nuestra gente. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ser el vínculo entre las necesidades de los venezolanos, la operación acolida, y nos hemos enfocado en este último año en el proceso de interiorización. ¿Cómo? Cuando estas ONG venezolanas detectan que en el estado donde están trabajando hay oportunidades de empleo, entonces conectamos a esa ONG con la operación acolida, con la empresa privada. Hicimos este año en enero un proceso de interiorización en la ciudad de Guaporé, eso es en el sur-sur de Brasil, sur-sur, o sea, eso es frontera con Argentina. Hay una empresa, una empresaria privada de Guaporé, la señora Neura, se comunicó con la embajada y me dijo, María Teresa, yo tengo 300 empresas, 300, ella, de confección de ropa íntima y necesito costureras. Bueno, entramos en contacto con la operación acolida en octubre, se le dio un curso de formación de portugués para que tengan capacidad para comunicarse, y el 21 de enero salieron desde Roraima, en el estado, en la ciudad de Guavista, dos, tres vuelos hasta que llegaron a Guaporé y ahí fueron acompañados por la embajada y por la ONG Casa Venezuela, que fue la que hizo todo ese proceso. Entonces tenemos familias completas que llegaron a Guaporé, que llegaron con trabajo, que llegaron con casa y fue muy emocionante porque una venezolana grabó un video a la casa donde llegó a vivir, donde va a trabajar, etcétera, y dice, guau, yo tenía mucho tiempo que no veía una nevera llena porque esta empresaria no solamente los recibió con una casa, mira, una casa linda, sencilla, pero con todo nuevo, sabes, cobija, sábana, porque hace mucho frío además, sino con un mercado completo. Entonces, los brasileños son gente amable, cariñosa, están acostumbrados a los extranjeros, este es un país que se formó de extranjeros, entonces no hay sentimientos de xenofobia, es todo lo contrario. Ojalá pudiéramos entrar en contacto con esa señora, ayúdanos en eso, María Teresa, para ver si le hacemos un reconocimiento a esa señora aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, ella es una de muchos, hay otro empresario brasileño muy conocido, además un hombre con una fortuna incalculable, que es el señor Carlos Huizar, que bueno, él ha interiorizado más de 10.000 venezolanos, él se fue a Boavista a vivir dos años, porque él entendió que su, él es mormón, él entendió que su misión era ayudar a la gente, y ahora recientemente nos acaba de ayudar con un caso muy dramático, esto es una bebita de nueve meses, Valentina, que tiene hidrocefalia de una manera realmente muy avanzada, y ellos cruzaron la frontera aún con la frontera cerrada, fueron acogidos por el núcleo de salud de la operación acolida, la trasladaron a Boavista, y ya a través del señor Carlos Huizar y del núcleo de salud de la operación acolida fue trasladada hasta Sao Paulo, el padre de la niña ya tiene trabajo y la niña va a ser operada en uno de los mejores hospitales privados de este país para salvarle la vida. Entonces, empresarios privados brasileños tenemos muchísimos a los cuales agradecerles, Neura es una, Carlos Huizar es otro, en fin, son tantas las personas que nos han ayudado. Por favor, por favor, porque la gente que nos hace bien tenemos que ser agradecidos con ellos. Así es. Cuando tengas un tiempito mándame las señas de ellos para hacerles un reconocimiento aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, Alex. Bueno, queridas amigas y amigos, ustedes han visto que nuestra embajadora está trabajando con las uñas pero trabajando allá en Brasilia, en la capital del Estado de la República Federativa de Brasilia. Muchísimas gracias a María Teresa Belandria y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Gracias, Alexis. Un abrazo.